Continuamos con la visita de Tania Berardo y siempre es interesante charlar sobre estos temas porque nos hacen una mejor sociedad y esa es la realidad, ¿no? Cuando charlamos, cuando exponemos nuestros puntos de vista, cuando le buscamos la vuelta a problemas que tenemos, porque hoy el tema de la... y ayudame, el femicidio se lleva puestas realmente a muchas mujeres permanentemente y, digamos, ahí se acaba todo el tema de, me parece, es más o menos o... No, no, se lleva, yo no me acuerdo si era una mujer cada 24 horas porque además estábamos hablando hace un tiempo atrás, cada 36 y esos números bajaron, esa cantidad de horas bajaron y realmente es un número recontra preocupante. Sí, el número era una cada 30 horas y últimamente se redujo el tiempo, se le calcula que en los últimos meses fueron una cada 18, en abril se le calcula que fue una por día, así que sí, los datos son preocupantes. Son preocupantes, digo, porque muchas veces uno puede agarrar y decir hasta nos podemos engañar en la discusión semántica, pero la realidad es que nuestra cultura machista se está llevando puesta a un montón de mujeres y, digamos, contra eso, eso es inobjetable. Entonces, contra eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Que comienza, como bien decías, con, entre comillas, el loco de la bicicleta, que comienza con lo que una mamá le dice a su hijo en su casa con que esto que el nene no puede llorar y que la mujer tiene que soportar. Los estereotipos, totalmente. Exactamente, hay tantas cosas que uno... Sos un hombre y no tenés que llorar. Claro, sin quererlo, porque yo estoy seguro que la mamá no le quiera hacer daño a su hijo, pero, digamos, vamos formando desde muy chiquitos todas estas cosas que forman parte de nuestra cultura y no es sencillo sacarlo de la noche a la mañana. No, pero es un trabajo colectivo. No se va a desarraigar de la noche a la mañana algo que viene desde que más o menos la humanidad se sedentarizó. Desde ahí viene. Bueno, pero ahora tenemos que... Así que... Pero bueno... Tenemos que recordar las imágenes del cavernícola llevando a la mujer de los pelos, ¿no? Y no era al revés la imagen. Claro. Entonces, pero bueno, como hoy le dije a los chicos en la clase, es algo que construimos nosotros como sociedad. No lo hizo la naturaleza. Obvio. Lo construimos nosotros y si nosotros lo construimos, nosotros también lo podemos desconstruir y construir algo nuevo y mejor. Ahora, ¿qué sentís vos ante situaciones en las que... Yo te aclaro mi punto de vista antes de que... Sí, dale, dale. Yo estoy a favor de que la chica que quiera hacer toples lo haga tranquila, ¿no? Pero se vivió una situación hace tiempo muy particular, ¿no? Sí, mis alumnos me preguntan todo el tiempo. Me agarran y... Pero me buscan... No me molestan en la clase. Claro. Me buscan aparte. Ajá. Y me... Para charlarlo. Para charlarlo, pero bien. Sí, por supuesto. ¿Viste? Porque está bueno charlarlo. Sí. Digo, a propósito de esto de que culturalmente no vamos a camber de la noche a la mañana. Digo, ¿no hay una autocrítica de decir, che, loco, yo acá estoy con mis Lola, ¿eh? No. Y yo había ido ahí con mis chicos que tal vez no estoy preparado como papá para hablarlo, este... Y para no decirle, che, no está bien que le estés mirando las tetas a esa mujer y que la estés... Digo, entré en ese lugar sin estar preparado, sin tener los elementos, las armas, ni nada por el estilo. Bien. Lo que pasó, que yo ahora... Ajá. Lo mismo que le decían los borises. ¿Qué pasó? Bueno, para que hubo... Se le explica, ¿no? Explicamos que en este verano hubo cinco mujeres que hicieron toples en una playa donde no era de toples y las denunciaron y en contra de eso varias mujeres de varias organizaciones o no organizaron un tetazo en la avenida 9 de Julio, se pusieron en tetas ahí, qué sé yo. Sí, sí, sí. El tema es el siguiente con lo que pasó ahí. Lo que pasó ahí fue lo siguiente. Había tres mujeres haciendo toples y aparecieron alrededor de 20 policías. ¿Es necesario 10, no eran 20, ponía que 10, 10 policías para 6 pares de tetas? ¿Es necesario tanta cantidad de policías? No, eso no tiene discusión. ¿Es necesario con ir y decirle a una persona...? Entonces, ahí está el punto. La provocación. El punto está en que se criminaliza el cuerpo de la mujer, se criminaliza totalmente. Entonces, en el mismo momento en que pasa un niño, un anciano, lo que fuese, y ve las tetas de una mujer cualquiera en una playa y se espanta, en el mismo momento sigue caminando y ve en la tele una mujer en tetas, porque las mujeres están en tetas en la tele. Entonces, la pregunta es, ¿la teta de la mujer en la playa, que no vendía nada, es criminal? Y alrededor de esas dos tetas hay 10 policías. Si me venden tetas a las 2 de la tarde en la tele, nadie hace nada. Las publicidades son publicidades de minas en corpiño que no tienen nada. El pezón es criminal, porque los pezones evidentemente son criminales. Porque hay publicidades de todos lados que las mujeres están prácticamente desnudas. Y son publicidades que están a todas horas del día y las ven adultos, padres, madres. Entonces, el reclamo que se hizo mostrando los pechos, por más que te guste o no te guste, era, la teta que no vende es criminal. Yo debo decir que a mí el reclamo no me molestó. El reclamo es una reacción, incluso como pasó también en algún momento en una plaza, una mamá quería amamantar y también pasó. Yo iba a comentar eso. Eso fue terrible, porque se vio. Y una policía mujer es la que la retira. Yo digo, también digo, el paso anterior. O sea, vos me planteás el tema de, era necesario, el paso posterior, tanta policía, y yo digo, era necesario hacer el toples. O sea, a mí me pareció, a mí me pareció de más, por más que estoy de acuerdo. Sí, el tema ahí viene de vuelta, la libertad de la mujer de hacer el toples. A principios del siglo, a principios del siglo XX, los varones tampoco podían hacer toples. Los varones se tenían que tocar enteros. Entonces, es algo cultural. Claro, pero como cultural no lo cambiamos de la noche a la mañana. No, ya sé que no lo cambiamos de la noche a la mañana, pero lo podemos problematizar. Dejar de hacer algo que es natural y decir, no, esto lo construimos nosotros. Si lo construimos nosotros, también lo podemos desconstruir y hacer algo nuevo. El tema de tapar los pechos es algo que se fue construyendo. Los pechos no son los órganos sexuales. No, obvio, obvio. ¿Se entienden? Eso es claro. Entonces, ahí va toda la lucha. Van en el tema de la libertad, en el tema de la criminalización del cuerpo, más si el cuerpo de la mujer se vende, es un objeto que genera ganancia. No, eso va a estar bien. Entonces, de ahí sale todo eso. Tania, ¿cómo viene lo del sábado? Bien. Lo del sábado supongo que viene bien. Espero que venga bien. Por ahí leía que Brenda proponía juntarse para hacer carteles y demás. ¿Eso ya está organizado o no se va a hacer? No, todavía no. Lo que estamos intentando hacer es que nosotras le mandamos una invitación formal a cada institución de URDI, así como se le mandó invitación formal a cada medio de comunicación. Entonces, la idea sería de que cada institución, cada colegio, cada club, vaya con sus propios carteles, con sus banderas y que representen, cada grupo de personas representen sus cosas. Todavía nos juntamos. Quizás por ahí nos podemos juntar, no sé. Esto va a ser el sábado entonces a las... El sábado a las 4, concentramos en el obelisco para salir marchando hasta el parque. Y en el parque se va a leer un documento que se genera en la asamblea. Nosotros estamos de asamblea todos los viernes, a las 8 de la noche, a la biblioteca. Bueno, se genera en la asamblea, se lee ese documento y estoy viendo a ver si una alumna mía va a cantar una canción, pero todavía no quiero decir nada, porque todavía no conforme nada. Y sería eso. Bueno, y desde ya que están invitados todos, ¿no? O sea, no solamente, digo los políticos, porque a veces está bueno que participen los políticos también. Sí, están todos, se les llevó a todo, se les pidió permiso a la municipalidad, se les mandó una invitación a la municipalidad, se les mandaron invitaciones a partidos políticos, a los colegios, a los clubes, a las iglesias, no me acordaría, ¿qué más? Digo, más que nada porque a veces los políticos, no todos obviamente, pero hay quienes tienen la costumbre de para esta fecha sacarse una foto, firmar alguna declaración y algo más. Y después en el día a día, claro, no actúan en consecuencia. Y está bueno que, a ver, como lo decimos del día de la madre, del día del padre, digo mamá, papá, son todos los días, ¿no? Estaría bueno que el compromiso por los derechos de la mujer, porque estas cosas no sucedan, sea permanente y se exprese en otras ocasiones, no solamente el 3 de junio. Así que por eso está bueno que participen y que lo vean como algo importante ellos también, que lo visibilicen. Sí, por supuesto. Como siempre digo, cuando se estudia sobre movimientos sociales, esto es un movimiento social, los movimientos sociales están para hacerles ver a los políticos, a los gobiernos de turno, las problemáticas que tiene la sociedad actualmente y que ellos no se están haciendo cargo. Entonces, la idea sería que sí, que estén, que nos vean, que nos escuchen y que trabajen para que se cumplan las leyes, las leyes contra la violencia de género, la ley de violencia obstétrica, todas las leyes. Claro, claro. Y hay un tema que a mí me sacude actualmente dentro de la juventud y demás, que es, tanto hablamos del machismo y demás, tampoco pasar al feminismo. Bien, error. No, 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 pero espérame, déjame terminar lo que te quiero decir. Esto de que las chicas hayan perdido tanto el respeto por sí mismas a la hora de salir, a la hora de actuar, a la hora de tomar, a la hora de a las 9 de la mañana estar haciendo sus necesidades en la vía pública. ¿Vos cómo lo ves a eso? Bien. Si es falta de educación, si es falta de ubicación, si es rebeldía, ¿qué sería? Porque también es una provocación. No. Primero, si voy a decir que es una provocación, quiere decir que las chicas salen a tomar para que las violen. No, 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 pero no, no, porque quedan vulnerables, a eso voy. La idea es que nadie quede vulnerable a nada ejerciendo su libertad y su independencia. A las mujeres siempre nos pidieron que nos cuidemos y que no hagamos todas las cosas que hacían los varones porque no podíamos, no sé por qué, porque nos iban a violar o algo por el estilo. Entonces la idea sería que las chicas vivan su vida de manera independiente y libre, respetando todo lo que... Los códigos de convivencia. Los códigos de convivencia de una ciudad, que eso también lo tienen que hacer los varones. No podés andar haciendo tus necesidades. No, 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 obvio. Pero sí podés llegar a cualquier hora a tu casa que no por eso te tienen que matar ni violar. No, no. Las mujeres pueden vestirse como quieran, no están provocando, sino que están ejerciendo su libertad de vestirse como quieran y los hombres no son animalitos que no se pueden controlar. Los varones son personas... Pensantes. Pensantes que si ven a una mujer vestida como quiera, eso no le hace sentir el derecho o el poder... De abusar de ella. Entonces, el tema es así, las chicas están ejerciendo la libertad de vivir su vida como ellas quieran y como sus padres les permitieron, si son menos de edad, lo que fuese. Si el padre y la madre les permitieron que salgan y que... Está bien. Eso no significa de que las tengan que violar ni que matar y que vivan su sexualidad libremente. ¿Qué pasa con el tema de la sexualidad? ¿Libremente a la calle? No, libremente hay que hagan ellas lo que quieran cuando quieran, respetando las normas de convivencia, por favor, de la vida, se los pido, que se entienda. Obviamente, obviamente. ¿Sí? Y estas normas de convivencia van para hombres como para mujeres. Para todo el mundo. Obvio, van para los dos. No, pero bueno, es lo que te traen, yo no ando a la madrugada, es lo que te traen tus hijos, te traen la información. Sí, te traen de mujeres, ¿sabes la cantidad de... No, de mujeres y de varones. Ah, bueno, pero me preguntaste solamente de mujeres. No, porque digo que las chicas en eso han perdido un poco. Porque por suerte han perdido un poco porque están siendo un poquitito más libres de lo que éramos nosotros. No, yo no lo tomo así. Porque se están igualando con los varones en las cosas que creen que quieran poder hacer. Si ellas, qué sé yo, no se tienen que alcoholizar, pero si se alcoholizaron, tienen el mismo derecho y obligaciones que los varones a hacerlo. Entonces, si me venís a plantear de por qué las mujeres hacen piso a la calle, planteame también de por qué los varones hacen piso a la calle. No, no, lo planteo de los dos, pero hoy por hoy, porque hoy por hoy se está viendo mucho eso y desgraciadamente la madrugada se extendió, entonces ya no es más a las 6, 7 de la mañana, se extendió hasta las 9 de la mañana, que ya no es madrugada, es día. Y por suerte hay un montón de gente lavando la vereda que nos puedan ver, así que ahí estamos todos juntos. Sí, para mí es eso. Y quiero, traigo cosas del colegio. Ajá, contanos. Permiso, leo la definición de la Real Academia Española de machismo. Dice así, define el machismo como la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. Bien, leo la definición de feminismo de la Real Academia Española. Ajá. Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los varones. ¿Son lo mismo? ¿Qué es lo que me estás preguntando? ¿Si son las mismas definiciones o no son las mismas? No, no son las mismas. Ah, entonces, para terminar acá, gracias por el espacio. Bueno, pero también podríamos... Machismo y feminismo no es lo mismo. También podríamos discutir el tema de la terminología, o sea, porque también discutimos, por ejemplo, presidente, presidenta. Para la Real Academia Española, es presidente, no es la presidenta. Es la presidenta. Exactamente. Por eso digo, o sea, podemos discutir un montón de cosas y vamos... No, no. Hasta la misma... Podemos discutir, si se quiere, hasta la misma Real Academia Española. Ah, yo te la discuto, amor. Por eso digo, por eso digo... Vos traes una hoja y la podemos discutir, esa hoja y la podemos discutir... No, no, yo te digo porque, a ver, claro, porque son los términos que se van a usar y porque aparece... Porque ella recién, me agarro de lo que van diciendo, ¿sí? Para que no quede ningún... No, no, está bien, está bien. No, no, pero me viene perfecto porque son cuestiones... Yo esto te lo planteo como mamá de adolescentes y de lo que den. Eso es claro, eso es claro y, digamos, a ver, yo no coincido con esto de la provocación que decías recién, Mariela, pero que son cosas que charlamos a diario, es la realidad. O sea, y está bueno charlarlo con Tania para que ella nos cuente su visión al respecto porque son cosas con las que nos chocamos todos los días. Con las que nosotros tenemos que charlar a diario con nuestros hijos. Pero, por supuesto, y yo, como le digo a todos mis alumnos, cualquier duda que tengan, lean. Busquen información. Hay muchísima información. Vayan a las leyes. Lean lo que dice la ONU, lo que fuese. Lean sobre los conceptos que traigo yo que parece que son... Pero no se aten a lo que uno dice, sino que investiguen más. Sí, que investiguen. Como yo siempre digo, la minifalda. La minifalda se usó toda la vida o en todas las etapas. Mi mamá usó, el miniyo existió en los años 50, o sea, no tiene nada que ver cómo te vestís. Es una cuestión de educación. Nada, y está buenísimo todo este espacio y estas discusiones que se generaron porque son cosas que nos preguntamos siempre. Y por ahí alguien está escuchando y se le generan más dudas. Y eso está bueno, que se generen dudas. Si hay dudas, está bueno participar de la marcha este sábado. Y si no hay dudas también, para acompañarlo, obviamente. Pero digo, si hay dudas, está bueno participar de esta marcha el sábado. Escuchar lo que hay para decir y, ¿por qué no? Hacer todas las preguntas que haya, que bienvenido sea, que las charlemos entre todos. Por supuesto. Tania, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias. Les deseamos éxito. Obviamente vamos a estar acompañando. Y, bueno, ojalá en algún momento toda esta visibilización que estamos haciendo de esta problemática, que es una realidad en nuestra sociedad, empiece a dar resultados. Porque es verdad que lo charlamos un montón, pero lamentablemente los números no descienden. Y es, digamos, es alarmante, es preocupante. Es más, hoy a la mañana estaba viendo en Salta que encontraron una chica de 22 años. Pero escuchamos una cosa. Estuvimos, estábamos, por ejemplo, con... Todos los días. Y uno lo llama así, el caso Micaela García. Y teníamos un montón de situaciones que se estaban dando de manera simultánea, a pesar de que todo el mundo hablaba, de que estábamos permanentemente sensibilizados. Cada uno de nuestros pueblos, desde el más grande al más chico. Y vos decís, ¿cómo hacemos para penetrar esas cabezas de la gente que está enferma? No, sí, y no generar el miedo a los chicos en movilizarse. Porque yo, como le decía él, cuando el tema del caso Micaela García, como mamá, me preocupaba un montón cuando la dejaba aquear a las 12 de la noche en vaso para que tome el colectivo a Uruguay. O sea, son pavadas que digo, no, yo no le tengo que crear miedo. No, yo no le creaba el miedo, pero sí lo tenía. Exactamente. Yo lo hablaba a propósito de esto con algunas chicas de La Movida, y de La Movida que se hizo acá en Urdinarren, por el caso de Micaela García. Y yo decía, yo entiendo todo, y coincido en todo, pero soy papá, y yo no puedo dejar de decirle a mi hija que te acompañe a alguien. Sí, tal y cual. Entonces, la verdad, exactamente, y no es ninguna defensa, y no es ningún tipo de cuestión de, por ejemplo, ah, si viene acompañado de un chico, no le va a pasar nada, porque no cae, digo, yo no quiero que le pase nada. Entonces, como papá, te pasa eso, y entras, si se quiere, en una contradicción. Es decir, yo entiendo lo que vos decís, yo tengo confianza en cómo eduqué a mi hija, y tengo confianza en un montón de cuestiones, ¿no? Y sé que recontra sana y es un orgullo, pero, por favor, no vuelvas sola. O sea, y si no, llamame que te voy a buscar. Tal cual. Y bueno, y si me quieren tomar como machista, y bueno, me tomen como quieran. No, no, ya piensas que eso es pebre. Soy un papá, soy un papá que tiene pánico de que a algunos integrantes de mi familia o de mi comunidad les pase lo que le pasó a Micaela García. No quiero que pase más. No, pero, a ver, volvamos. Sí, sí, sí. A ver, yo también tengo miedo a salir a la noche, nos llamamos con nuestras amigas, nos acompañamos. Los padres están perfectos que hagan eso. Yo jamás en la vida le diría a un padre, eso es un machista, por decirle, no, porque todas andamos muertas de miedo. El tema es que no queremos tener más miedo. Claro, claro. Y no se les pide para nada que los padres digan hace lo que quieran. Cada uno que eduque como quiera, como considere. Y como pueda. Como pueda y que cuide a sus hijos y a sus hijas. Pero la idea es que aprendamos a criar y a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. En libertad. En libertad y con perspectiva de género. Sin estereotipos. Muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes.